Con el objetivo de reforzar el aprendizaje del idioma inglés en los alumnos tecatenses, el Sistema Educativo Estatal en Tecate puso en marcha el programa piloto de inglés conversacional en nivel básico con los alumnos de quinto año de la primaria Memorial Morse. El licenciado Javier Fernández Aceves, coordinador estatal de inglés del sistema educativo, explicó que este programa piloto busca complementar las tres horas semanales de inglés que actualmente se imparten en todas las escuelas, propiciando que el alumno hable este idioma durante todo el día en situaciones cotidianas. En el inglés conversacional no es un inglés, digamos, netamente académico, es un inglés cotidiano. El alumno pide un vaso de agua en inglés, llega en las mañanas y saluda en inglés, va a la cafetería y pide un jugo de naranja en inglés. Son hábitos diarios que la escuela va formando y va acumulando y esto se maneja a través de un seguimiento muy puntual. Hay una metodología para ir documentando que la escuela está llevando a cabo estos hábitos. De igual forma, indicó que la materia de inglés continuará sin ningún cambio. Sin embargo, el resto de las materias como español o matemáticas podrán manejar parte de su contenido también en inglés. Los maestros de inglés siguen manejando sus tres horas de clase y los maestros, digamos, de español, los maestros de grupo, empiezan a manejar algunos de sus contenidos en inglés también. Entonces, el inglés conversacional potencia lo que es la asignatura, a veces con el doble o hasta con el triple de horas de contacto semanal con el inglés. Será de cuatro días la duración de este programa piloto. Al finalizar, los resultados se evaluarán y se podría iniciar de manera oficial el próximo ciclo escolar. Cabe señalar que las escuelas deberán cumplir con ciertos requisitos como tener personal docente certificado. Más avanzado este ciclo escolar y le daremos seguimiento, sobre todo a estas generaciones donde estamos piloteando, que es el quinto grado de primaria, le vamos a dar seguimiento próximamente en el siguiente ciclo escolar, con docentes que tenemos en el sistema educativo aquí en Tecate, docentes certificados en el estado de California, por una asociación muy grande que es la Asociación Californiana para la Educación Bilingüe. Para California Medios, con información de Javier Cruz, Roberto Estrada.